Mi experiencia en la película ha sido maravillosa, por decir una palabra. Pero ha sido muchas cosas, una bendición, un gran aprendizaje. La verdad que ha sido una oportunidad que no veía venir. Marca un antes y un después para mí, para Larimar, para mi carrera también. Después de 6, 7 años sin estar en un set de cine, volver a filmar, estar de nuevo en la dinámica del set y sobre todo con un colega como Roberto. Fue bien, de verdad me sentí muy bien volver al camino, al set de cine. Extraordinario, porque yo creo que trabajar de la mano de Roberto Ángel Salcedo siempre es como una experiencia nueva, con un crew maravilloso que nos ayudaron muchísimo a que todo fluyera y saliera súper bien y sobre todo con un mensaje de la unión familiar, de que hay que darse una nueva oportunidad en la parte amorosa y afectiva. Mi experiencia en esta película ha sido demasiado chula. Estoy loca por volverlo a hacer. ¡Jefe! El jefe está por ahí. Me contraten otra vez. Está bella. No, bella no, bellísima. Mi personaje es Ana. Ana es una madre abnegada, una madre de tres, divorciada, una mujer enfocada en la productividad, en el trabajo, es estricta, estructurada. Víctor es el novio de mamá. Se arma toda una componenda entre los personajes de la película, las niñas, los compañeros de su madre, sus amigos, para conseguirle ese novio a mamá que tanto necesita, para que baje un poco su proceso difícil y estructurado y cuadrado de manejarse con sus hijas. Hace un tiempo renunció a la idea del amor y en esta aventura de esta película, pues ella se embarca en la búsqueda quizás de un nuevo amor y es muy bonito ver toda la experiencia. Y eso es Víctor, un tipo que enviudó y que en ella tiene la oportunidad de encontrar el amor nuevamente. ¿Un novio, Mónica? Sí, uno que está más lindo que el que te votó. ¿Que él no me votó? Sí te votó, todo el mundo lo sabe. Bueno, te saco los pies. Mira, mi personaje, Olivia, se supone que ella es la hermana loca de Ana, se la pasa bebiendo, se la pasa de fiesta. Dice la gente que ella está loca, pero ella es lo que está pasando por un momento un poco frágil emocionalmente y por eso se la pasa bebiendo, saliendo, llorando. Un desastre. Ahora mismo ella está hecha. Pero es la tía chula. La mamá, pero... Dani es intenso, manipulador, controlador, pero muy divertido. Que es el mejor amigo de Ana y que entiende que como ella botó el corazón y no lo encuentra, y es una mujer tan joven, tan atractiva, hay que buscarle una pareja. El primer día de rodaje era la escena más difícil. Mi escena favorita de esta película ha sido cualquiera en la que yo tenga que caerle a carterazo a Dani. Mis escenas favoritas fueron con Olivia. En cualquiera que yo tenga que discutir con él. Siempre que hay un beso en una película es complicado. Pero yo diría que mis escenas con las niñas fueron muy bonitas. Yo creé una química con ellas que creo que se va a notar en pantalla. La verdad que las niñas son maravillosas y son ya de por sí artistas excelentes. Hay dos escenas complicadas en cine, que es la del beso y la de cuando tú recibes un golpe. Entonces la escena tenía un beso y un fuetazo. También me gustó mucho todas las escenas que tuve con Dani y con Olivia, María y Sanchis, porque fueron muy divertidas. Solo de verlos me dan risa. Que ahí hay un mensaje entre líneas que es algo muy importante. Muchas mujeres cuando se divorcian y se dedican a la crianza de sus hijos, se olvidan de la parte sentimental, de esa parte emocional. Y entonces se concentran en que los hijos tienen que ser perfectos, en esa presión que tienen que tener con los hijos. Y no debe de ser, porque ellas deben de seguir disfrutando de su vida. Les invito a todos y cada uno de ustedes que pasen por el cine a ver Un novio para mamá. Una película familiar de Anillo Kids, una división de Anillo Films. Está muy bien dirigida, muy bien escrita. Una comedia donde todos se van a divertir mucho, se van a reír y sobre todo, van a aprender a valorar lo que ya tienen. Personajes maravillosos, súper divertidos, donde estoy segura que cada uno de ustedes va a encontrar a quién se parece, con quién se relaciona. Es parte importante del cine, dejarnos siempre algo a nosotros en el corazón. Toda la familia puede ir a verla y va a ser una experiencia maravillosa. Vayan y ya. Trataré de contarles un episodio reciente de mi vida. Hoy es sábado. Tenemos varias opciones, nada estructurado. No sé por qué, pero creo que este sábado no vamos a poder respirar. Mami siempre tiene la gente platadísima de actividades. Y la parte donde uno bebe agua o respira, ¿dónde queda? La verdad es que este mundo no hay quien lo entienda. Está sufriendo por un hombre. Y la hermana, que cerró el corazón en una caja fuerte, botó la llave. ¿Cómo le conseguimos un novio a mamá para que nos bajara la presión? ¿Un novio, Mónica? Sí. Uno que está más lindo que el que te votó. Que él no me votó. Sí te votó, todo el mundo lo sabe. Bueno, te saco los pies. ¿Usted es el nuevo vecino que se murió en el penthouse? Sí, señora. Víctor, a su sobra. ¿De los peñas de dónde? Maña Lucrecia, ¿usted no cree que se extralimita un poquito con el vecino nuevo? Es que usted no lo ha visto. Parece un bizcocho. Qué lindo el nuevo vecino. ¿Cuándo se va esta señora? El pila chimoso. Más chimoso que yo. ¿Está bella? No, bella no. Es bellísima. Ella es una mujer hermosa, linda. Si tú me ayudas, probablemente ella y yo le confieso que yo sería feliz si los viera juntos. ¡Pero buen estúpido! Discúlpeme, no me malinterprete, vecina. Yo lo único... Ana es mi nombre. Doña Ana. Sin el doña. Ella está por vista. Sí, eso es lo único que explica su quille. ¿De qué se habrá enterado mami que se puso así? Ese quille está pimpeado. Quizás le pase como a Juan Carlos. Terminó, él por ahí anda arrepentido. Pero arrepentido de haberte escrito ilusa. Ah, porque ustedes van a poner a mirarse. ¿Y a mí quién me mira? Yo estaba loco por verlo. Pero ¿y cómo? Si yo estaba de viaje. Ah, ¿con qué de viaje? Y viniste a Manopelaria ya. No. 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 Gracias por ver el video.